También el fin de semana estuvo Ricardo Monreal en Michoacán, en Morelia, acompañando al senador Cristóbal Arias Solís en su informe de labores legislativas. ¿Qué habrá informado Cristóbal? Más bien fue como que una plática ahí de entre cuatres y de remembranzas y cosas así pues bonitas las que estuvieron en este informe. ¿Qué actividad legislativa tiene Cristóbal Arias? En fin, eso no es lo importante. Aquí en Morelia, Michoacán, Ricardo Monreal reiteró su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no se va a confrontar con él, pero los límites son la dignidad y la cortesía, que sigue apostándole al diálogo y a reunirse con López Obrador. Sabe usted que Ricardo Monreal no lo va a lograr, pero él quiere la candidatura de Morena a la presidencia de la República. No lo va a lograr, pero ha reiterado mucho Monreal que su límite para mantenerse en Morena, para el diálogo con el presidente, para continuar con este proyecto político en el cual milita en este momento, son la dignidad, la cortesía política, el buen trato y el piso parejo. Si me gusta el diálogo, si diálogo con todos, tengo facilidad para reunirme con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el PT, con los librepensadores, con los cristianos, con los católicos, cómo no me voy a reunir con una gente con la que he construido el movimiento desde hace 26 años y a quien yo le tengo respeto al presidente López Obrador, hasta el final voy a insistir, hasta el astargo, hasta el hartazgo voy a insistir en el diálogo con el presidente López Obrador, nunca me voy a confrontar con él, nunca, nunca me voy a confrontar con él. Pero se requiere flexibilidad, tolerancia, reciprocidad en el respeto. Porque los límites de ese diálogo son la dignidad, el trato, la cortesía, el respeto. Esos son nuestros límites.